Es una hermosa, una hermosa persona rega a todos los que les guste, pero a mí no es de mi gusto. Sigo lo que parece chuchidiano, ya me lo entendi. Fale ahora, explíqueles qué es chuchidiano. Los genacajos. Los genacajos. ¿Cómo le dicen en la suena no usted? Uijiji, uijiji. ¿Dónde sacaron tanta cosa de los uijiji, uijiji, uijiji? Eso parece ser dicho la verdad. Uy, de todas maneras, hablan de comida, ya me he hecho un hambre. ¿Qué? Algunos de ustedes ya han de haber comido, pero yo no, todavía. Hasta altura, qué rico un mote, ¿no? Es que eso sí, mi amor. Tienes que pensar, ve, yo soy presupuesto, paste para la papa. Mejor dicho, yo no tengo apetito, tengo apetote. Así es que antes de cualquier cosa, sí me tienes que invitar a comer. Y ojalá sea mote, qué rico.